Uno de los culebrones del mercado de verano parece estar llegando a su fin. Desde Inglaterra aseguran que el noruego Erling Haaland ha llegado a un acuerdo con el Manchester City para convertirse en el nuevo delantero del equipo de Guardiola. El City pagará 70 millones al Borussia Dortmund para activar la cláusula liberatoria, un precio que no incluye comisiones que se lleva el representante del jugador y su padre. El City ha sido el equipo dispuesto a cumplir las altas pretensiones salariales del noruego, que por ahora no se detallan pero que seguramente serán superior a los 15 millones por temporada. De esta manera el Manchester City se adelanta a fichar a una de las estrellas del momento. Su cota goleadora es innegable. En 23 partidos de Bundesliga en lo que va de temporada ha marcado 21 goles, una cuota bastante alta a pesar de sus múltiples lesiones. Se espera que el City haga oficial la llegada del noruego cuando la Premier League se dé por terminada. Recordemos que City y Liverpool están a tres fechas de terminar y tres puntos es lo que separa al equipo de Guardiola con el de Klopp. Una vez finalizada la Premier League, el anuncio se haría oficial y se espera la llegada de Haaland para el 1 de julio. Este es el primer fichaje estratosférico del Manchester City contratando un jugador mediático como Erling Haaland y ganándole la partida a otros grandes del viejo continente como son el Real Madrid, FC Barcelona y el mismo Bayern Múnich. El City ha puesto el dinero y todo parece indicar que se ha llevado al delantero de moda a la Premier League. Fusboleros, ¿qué les parece la noticia? ¿Les gusta Erling Haaland para el Manchester City de Guardiola? Personalmente a mí me gusta verlo en la Premier League así que vamos a ver si es que se hace oficial y por supuesto a estar pendientes de lo que puede hacer el noruego en la Premier League.